Bueno gente, aquí andamos trabajando como siempre. Hay muy poco auto, muy poco trabajo, la verdad está complicada la cosa. Por suerte la gente me ayuda, me ayudan cosas y bueno, da vergüenza pedir, pero bueno, me ayudan a pedir, a suya, pero es nuevo trabajo, ustedes saben que son nuevos boliches, hay mucho trabajo, lo único que yo trabaja y no le pido nada a nadie, pero en estos casos pido a suya. No sé si está bien o mal lo que hago, pero no queda otra. Hola, yo soy María Urza, es así, está todo complicado, está todo el país igual, y espero que la gente no se enoje conmigo porque pida cosas. Ojalá que no. Pero bueno, está todo muy complicado, muy complicado este video. Miren, les voy a mostrar cómo es el que no se enojezco. No, no se enojezco. Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está User ų 3 4 5 Y Y bueno, hay que lucharla, no queda otra, amigos. Es la realidad que estamos viviendo, es hacer lo que se puede. Por eso, le pido, esta apuesta muy grande comida, así que si alguien quiere y pasa por las historias, se agradece con lo que se pueda. Obviamente que cuando se ayude de todo, voy a seguir trabajando como siempre en esto, en los boliches. Y obviamente no voy a hacer estas cosas pidiendo comida. Y bueno, no queda otra, vamos a escribir. No queda otra, no queda otra, no queda otra, no queda otra. Hay algunos autos parados, pero no se mueren. No queda otra, no queda otra, no queda otra. No queda otra, no queda otra, no queda otra. Y bueno, no queda otra, no queda otra. Con suerte. Así que, y lo que digo siempre, ojalá salguen de todo esto y pueda morir bien trabajar todos. Y también la gente en la noche, obviamente, para la gente en la noche fue una patada muy fuerte todo esto. No solo en la noche, la gente trabaja de día, pero en mi caso el trabajo de noche para hacer música es muy feo todo lo que está pasando acá. Bueno, les pedimos que salgan de pronto, mucha gente de acá en Facebook están las mismas que yo, sin trabajo. Pero bueno, hay tres temáticas, como dicen todos. Y me gustó esto de hacer videos todos los días, sales un vicio. Está muy bueno. Hay mucha gente que está conectada, mirando bien. Está Martín, Diego, Priscila, ya Marcelo Calvacho. Bueno, que lo veo que está ahí conectado. Saludos para todos. Comenten. Daría uno que comentara toda la gente que está sin trabajo por culpa del virus este. Porque no es culpa del país, del gobierno, es culpa del virus. Están todos los países iguales. Esperemos que acá no haya ninguna muerte. Estábamos llegando bien. Por suerte, veremos que llegó el presidente. Hoy de noche, mirar que no hablo el presidente, me hace acordar a cuando eso era una dictadura. Que cada vez que había un mensaje del presidente, estaban todos pegados al televisor. Obviamente no es el caso. Y por una pandemia. Pero es parecido. Así que ya... Y bueno, ya voy a... No haya gente no gustar, pensé que ya pud wereaba y pudió apetinarse... El pezzi que me rompió en la sala de mi compañía, hay gente que le usa el pezzi y hay gente que no, pero bueno, el pezzi que suve el ánimo, y también me escucho un poco a la hiena, a mi amigo, Charlie Sago, y bueno, Amadira, y estoy viendo ni dos días que la gente me lo pide, no sé si a quién le gustaría crear un video en vivo, pasando música en mi casa, como estoy nascendo muchos dijeros, como estaría crear un, un en vivo, pasando música en casa, les gustaría, si a mucha gente me pone que les gusta, lo hago, y si, vamos a ver qué pasa, y bueno gente, voy a seguir trabajando, así que me despido, y ya saben, estaría bueno que compartan este video, estoy en Ramón y Cajal y Juan Ramón Gómez, Tres Cruces, el que voy a colaborar con Alimentos, bienvenido sea, y le pueden pasar mi número 099-472-179, muchas gracias, de verdad, y se dice va. Y pronto, si lo creen, cuando vuelva a Ibiza, nos veremos de nuevo en Ibiza, pasando música con 16 cosas, 16 avitos y 16 sebas, y saludos, para mi jefe Lombardo y Aldo, lo creen, mamma de lluvia, chao gente.